En Veracruz, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México instrumentó el Plan Marina en fase de auxilio a la población ante el incendio forestal en el municipio de Tlilapan. Con elementos de la tercera región naval, vehículos y un helicóptero se procedió al desalojo de pobladores en riesgo por su cercanía a la zona del siniestro, esto en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y autoridades municipales.